Caruaz Sí, como todos los años, celebrará a lo grande El fastuoso y jubiloso aniversario de la señora Ley Tengo una herida y me duele en el alma Noemí Huampón ¿De qué manera puedo ser yo? Sí, el cunes 30 de septiembre, en el gigante complejo Huascarán Un local amplio como para ti Y para formar parte de esta sensacional celebración Después de mucho tiempo llega El Rey de la Jarana Así eres tú, así eres tú, toda la vida me tratas Sócimo Sacramento Junto a su heredero, su sucesor, Marco Sacramento Gracias a todos los que son solo, no soy marido de nadie Sí, por primera vez, el nuevo Rey del Retinto Rúspel de los Andes Sufro por tu amor, no sé qué será, no sé qué será este dolor El cantante más completo, Javier Dolores Dulce Caracino Chato Corazón Ven y disfruta del mejor espectáculo de aniversario Desde las 3 de la tarde En el local complejo Huascarán A la vueltita de la iglesia Ven temprano La entrada es gratis Sí, gratis Hasta las 9 de la noche Garantizan JT Producciones Y Torito Music